Buenos días de nuevo a todas y todos. A partir de este momento estamos transmitiendo en redes sociales. Podemos dar inicio formal a la sesión del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sean todos y todas ustedes bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestra tercera mesa sobre elecciones en tiempo de pandemia y los retos que ha supuesto, no solo para las autoridades electorales, sino por supuesto también para las y los ciudadanos. El día de hoy tenemos una mesa de lujo. Claro que normalmente decimos eso, pero no es simplemente costumbre. Es de verdad un honor haber logrado convocar a nuestros ponentes. Entonces, nuestro ponente a nombre de la doctora Freidenberg y del mío propio, María Marván, les damos la bienvenida. Voy a presentar a los cuatro ponentes cómo va a ser el orden en el que van a hablar. En primer lugar le vamos a dar la palabra a Sofía Vicente. Ella es costarricense, politóloga de la Universidad de Costa Rica, funcionaria del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de su centro de asesoría de promoción electoral, CAPEL. Desde 1989 ha sido, ha estado presente en un importante número de misiones de observación en los países de América Latina, con presencia en más de 90 procesos electorales, posee una amplia experiencia en la coordinación de la Secretaría Ejecutiva de la Unión Interamericana de los Organismos Electorales, UNIORE, la Asociación de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica. Perdón, esto de tenerlo. Flavia, ¿puede seguir? ¿Puedo seguir formalmente hablando y presentando a mi queridísima Sofía Vicente? Sí, sin problema, porque además de ser todas las cosas que señalaba la doctora Marván, Sofía, nosotras creemos que es una de las mujeres que más conoce de la organización, de los procesos electorales y sus impactos sobre la democracia desde una perspectiva técnica, pero también tengo el honor de haber sido parte de algunas de las misiones que coordinó Sofía y Sofía normalmente es el alma de esas misiones, así que nos da muchísimo gusto que con toda la experiencia que Sofía tiene, su conocimiento técnico y su conocimiento de las democracias latinoamericanas nos acompañe hoy para hablar de estos retos y desafíos que enfrentaron los países y los organismos electorales y los partidos políticos para hacer elecciones en pandemia. Muchísimas gracias, Flavia. Yo creo que Flavia siempre me pone un poquito más arriba de lo que realmente es y genera expectativas. Muchísimas gracias, Flavia. Muchísimas gracias, doctora Marván y muchísimas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación. Flavia siempre me insiste en que yo tengo que participar más en este tipo de actividades, aunque realmente a mí me gusta un poquito más el trabajo tras bambalinas, pero bueno. Estábamos en República Dominicana cuando se declara la pandemia mundial por el COVID, estábamos en las elecciones municipales extraordinarias. En ese momento no se había tomado en cuenta ninguna medida extraordinaria para evitar el contagio del COVID, pero ya se hablaba de eso y estábamos un poco nerviosos en aquella misión de observación. Ya se habían realizado cuatro procesos electorales en América Latina, las elecciones de congreso extraordinarias en Perú, elecciones municipales en Costa Rica. Se habían realizado elecciones, las elecciones municipales que fueron suspendidas en República Dominicana también. Y se me está yendo otro proceso electoral. Realmente en ese momento nosotros estábamos en Dominicana, un proceso que no se podía posponer porque ya era un proceso electoral que ya estaba extraordinario por las elecciones que se habían suspendido. Y entonces ese proceso electoral ya ni siquiera podía pensarse en posponerse por aquella situación del COVID. En ese momento estaban planificadas para realizarse cinco procesos electorales fundamentales, como en Bolivia, en Chile, el plebiscito nacional, elecciones presidenciales en República Dominicana, elecciones municipales en Uruguay, las elecciones de Coahuila y Hidalgo en México. Y entonces, ¿qué hicieron los organismos electorales ante este escenario de pandemia? Realmente se tuvieron que posponer esas elecciones. Cada país tuvo que hacer procedimientos diferentes de acuerdo con su constitución y las leyes. Hubo países que fue una decisión meramente del organismo electoral, como República Dominicana, mediante una resolución que sí fue consultada con los diferentes actores políticos, pero hubo países que tuvieron que emitir leyes como fueron Chile y Uruguay. En este momento también la prioridad de los organismos electorales era cómo seguir trabajando en medio de una pandemia con indicaciones o en medio de estado de emergencia. No podían, sobre todo estos países que estaban organizando elecciones, no podían cerrar, no podían cerrar ni podían trabajar de manera administrativa y seguir organizando el proceso electoral. Entonces, rápidamente tuvieron que reinventarse, tuvieron que definir las herramientas de informáticas para hacer trabajo, para hacer trabajo virtual, para seguir emitiendo constancias y para seguir trabajando de manera, de manera casi que normal emitir también protocolos sanitarios para su funcionamiento. La posposición de los organismos electorales. La posposición de las elecciones llevó a cambio de fecha de 10 elecciones, que todavía la última fue la elección de constituyentes en Chile este año. Y esta posposición dependía de constitución y las leyes. Muchas constituciones en el continente indican la fecha de las elecciones, pero otras indican la fecha de cambio de autoridades. Este fue el caso de la primera elección que se realizó ya en pandemia, que fue en República Dominicana, las elecciones presidenciales y congresuales que tuvo lugar el 5 de julio. Ya no se podían posponer más allá de esa fecha, porque el 16 de agosto era el cambio de autoridades a nivel presidencial. Y en caso que hubiera segunda vuelta, se tenía que realizar el último domingo de julio. A la par de este cambio, se tuvieron que reprogramar todos los proyectos del plan general electoral de estos países que ya habían iniciado su proceso electoral. Y esto no es poca cosa, porque además de reprogramar todos los proyectos y todo el calendario de actividades al interior de los organismos electorales para organizar los procesos electorales, tenía que añadirse el tema de organizar estas elecciones en tiempo de pandemia. Para ello, lo primero que tuvieron que hacer fue considerar tener un protocolo sanitario, un protocolo de bioseguridad. Este protocolo de bioseguridad, además de ser redactado por los organismos electorales y por aquellas personas que tenían experiencia, tuvo que ser validado por las autoridades de salud de los países, inclusive por las autoridades internacionales, como la Organización Panamericana de la salud. Y también, además, ser socializado, además de los diferentes actores, con toda la ciudadanía, mediante un cambio en la estrategia de comunicación de los organismos electorales. Al momento, se han redactado más de 15 protocolos de bioseguridad de los organismos electorales. Es importante saber que el primer protocolo de bioseguridad fue el de República Dominicana y esto ni siquiera, esto fue una resolución. Y si ustedes ven, es una paginita que sacó el organismo electoral porque no había experiencia. A partir de esto, la experiencia comparada y cómo se fueron colaborando unos organismos con otros fue fundamental para el desarrollo de estos protocolos de bioseguridad. Es importante la estrategia, la estrategia de comunicación de los organismos electorales también tuvo que ser reavaluada y esto fue uno de los principales retos para que la ciudadanía no sintiera temor para ir a votar, sobre todo en aquellos países donde el voto no era obligatorio. Este, hubo campañas muy buenas que no me da, lástima que no me da chance aquí de compartirlas con ustedes, pero una que no se me va a olvidar fue la campaña que hizo el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, era yo te cuido, tú te cuidas. Este, esto caló y realmente como Salvador puede, puede, puede dar este testimonio ahora y también Catiusca en los organismos electorales, los organismos electorales que realmente se preocuparon por dar seguridad que no iba, que no iba a haber un contagio masivo, que era el temor, este, la estrategia de comunicación fue fundamental y sobre todo en Bolivia inclusive aumentó la participación. Yo creo que es fundamental reconocer la capacidad que tuvieron los organismos electorales de reinventarse de manera muy rápida y esto, esto es una de las principales lecciones aprendidas, que bueno, no sabemos que otras crisis similares a estas pueden presentarse en el futuro, pero nadie imaginó la capacidad que tenían los organismos electorales, además de reprogramar todas sus actividades, además de cerrar las puertas, y entonces, este, tener, tener, tener esta capacidad de seguir y de reinventarse en tan pocos meses, en casi que en semanas. Este, ahora, y después de la, de la experiencia que tuvimos en Paraguay hace 15 días, creo que es un tema que no se ha terminado de aprender. En una elección como la paraguaya, donde quedó, eh, quedó un vacío entre quién era el responsable de la aplicación de este protocolo sanitario, si el organismo electoral o los partidos políticos, si se vieron grandes deficiencias, y yo creo que hay que esperar los resultados de, este, de pruebas en los próximos meses para ver hasta dónde realmente se vio afectado el contagio. También, este, creo que es importante rescatar que los organismos electorales que tuvieron dos procesos electorales en pandemia, valoraron algunos de los aspectos de las aplicaciones de estos protocolos sanitarios, como fue el caso de Perú, con la, con el cambio de horario de las personas de tercera edad o con alguna discapacidad, el cambio que hizo Chile, que en lugar de votar un día, pasó la votación, este, por primera vez en dos días, y también el caso de Ecuador, que, este, se presentó grandes problemas en temas de aforo, y sí tuvieron que revalorar. Entonces, creo que es, se está aprendiendo, ha habido una rápida reacción de los organismos electorales, pero es un tema que no ha acabado, y que se tiene que aprender en cada uno de los proyectos electorales, pero sobre todo, en la capacidad de aprender de aquellos organismos electorales que ya, que ya lo han hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Sofía. Nos ayudaste muchísimo a comenzar con la primera pregunta que teníamos para toda esta ronda de intervenciones, una ronda de intervenciones que, lo que intentábamos con la doctora María responder, es cómo habían reaccionado los países frente a la organización de procesos electorales en pandemia, y nos enseñaste retos organizativos, cuáles fueron las acciones que destacaría, y esa idea me gusta mucho de la capacidad de reinventarse de los organismos electorales que tú pones sobre las mesas, y cuáles fueron las buenas prácticas que tú identificaste en este proceso comparado. Millones de gracias por tu primera intervención. Entonces, seguimos con la presentación de los siguientes participantes de esta mesa. Le voy a dar la palabra a mi querida Claudia Zavala. Claudia Zavala es mexicana, licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente consejera electoral del Instituto Nacional Electoral desde 2017, y con una amplia experiencia en diferentes organismos del sistema electoral mexicano, porque Claudia tiene experiencia en autoridades jurisdiccionales, pero también experiencia con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también experiencia a nivel subnacional por haber estado en el Consejo del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Querida Claudia, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Tiene la palabra por siete minutos. Muchas gracias, querida Flavia. Saludo con mucho gusto a todas, a todos, a quienes están aquí en la mesa, y por supuesto a quienes nos siguen por la vía de internet. Realmente el tema que nos ocupa es seguir platicando, reflexionando, porque no hemos terminado de aprender, eso es cierto, los retos cada día están al momento, y hay que valorar el momento. Pues yo quiero comentarles desde la visión del INE, que como ustedes saben, en México tenemos un modelo pues complejo, porque está la autoridad nacional, pero también están las autoridades locales, administrativas locales, nosotros le llamamos organismos públicos electorales locales. Pero, a ver, los retos que nosotros enfrentamos, primero es que la pandemia a todas y a todos nos tomó de sorpresa, y tuvimos que aprender sobre la marcha. Nosotros estábamos con dos procesos electorales locales, en los que teníamos que tomar definiciones, qué hacer frente a una pandemia que pues iba creciendo, creciendo cada día. Y lo primero que tuvimos que ver es la amplia comunicación. Yo creo que es uno de los temas importantísimos en el modelo mexicano, pues tuvimos que entrar y relacionarnos muy de la mano con el hombre, porque hay competencias definidas en ambas autoridades, pero teníamos que platicar con ellos. Y sobre todo, lo primero que dijimos es, es un tema que nosotros no manejamos, el tema de la salud, pues nos acompañamos, y esa es otra palabra clave, acompañarnos de las personas expertas en salud. Afortunadamente, creamos un consejo consultivo de muy prestigiados especialistas y prestigiadas especialistas en salud pública. Quiero decir los nombres porque les tenemos que reconocer siempre este acompañamiento. El doctor David Kersenovich, el doctor Germán Fajardo Dolci, el doctor Pablo Curi Morales, la doctora María de Lourdes García García y la doctora María Imelda López Villaseñor. Sin su acompañamiento, créanme que habría sido mucho más complejo darle un seguimiento a este tema. La segunda definición grande que tomamos es, la democracia se tiene que recrear, las elecciones no se pueden dejar de hacer. Entonces, era el segundo momento. ¿Cómo las vamos a hacer? Bueno, acompañados de este grupo consultivo, pero también de las autoridades de salud, que eran las que nos iban dando y marcando pautas, cada quien en sus responsabilidades, lo que hicimos fue empezar a operar los protocolos. ¿Cómo le vamos a hacer para dar confianza? Y creo que esta es otra tercera palabra muy significativa. No dejar de hacer elecciones, pero dar esa confianza, comunicar y convencer a la ciudadanía de que participar en toda la organización de la elección era seguro. Era seguro para el cuidado personal de la salud, pero también necesitábamos ser corresponsables para el cuidado colectivo, para hacia las demás personas. Y aquí, ojo, algo muy importante que no podíamos dejar de ver. Las guías, los protocolos, cada quien las aplicábamos en el ámbito de nuestras competencias. Los partidos políticos, les hicimos algunas recomendaciones para las campañas, acorde con las modalidades que se iban dando momento a momento en los estados primero y a nivel nacional. Hicimos unas recomendaciones amplias para las precauciones que se tenían que tener durante las campañas. También hicimos 10 protocolos para cada momento del proceso electoral, porque no podía ser uno solo, porque el esquema organizativo era diferente para las personas que iban a salir a tocar a la puerta, a buscar a los funcionarios de mesa directiva, de casillas, y decirle a la ciudadanía, te van a tocar, pero van a ir con todas las medidas de seguridad. Atiéndelos, ábrelos. Y para el momento de la jornada electoral, para el momento de los cómputos distritales, para todos esos momentos de organización, tuvimos que diseñar los protocolos. Los protocolos tenían una guía básica, pero tenían particularidades en cada una de esas etapas. Y luego algo muy particular. Nosotros como INET tuvimos un muy claro, concentrarnos en la organización electoral. No engancharnos, porque se dio, sobre todo la elección federal reciente, se dio en un ambiente político muy complejo, muy dividido, pero también con ataques directos a la autoridad. Y eso es un ingrediente que no habíamos tenido. Entonces teníamos que construir la confianza respecto de salud y respecto de las fortalezas de la autoridad, con independencia, con autonomía, para que la ciudadanía se apoderara precisamente de lo que es parte de ellos. Ahí tuvimos que entrar de verdad con modelos informáticos. Esto es renovarnos. Sí es cierto, Sofi. Sí es cierto. Tuvimos que replantear muchas cosas, reinventar otras cosas, y moldear algunas, ¿no? Para seguir conservando esos estándares de calidad, pero atender al momento de la salud. Y por supuesto, la óptima coordinación que teníamos que tener entre las autoridades, las autoridades locales, con una perspectiva constitucional muy clara. Si las elecciones no se pueden suspender, es cómo las tenemos que hacer para no generar o crisis constitucionales o vacíos de poder, o cómo le teníamos que hacer. Y esa perspectiva siempre la tuvimos en cuenta. Afortunadamente, la ciudadanía nos dio una muy buena respuesta. Logramos llegar con ese mensaje de cuidado, y ellas y ellos se apropiaron para ser observadores, observadoras electorales, funcionarios del funcionariado de mesa directiva de Casilla, para ser CAES y supervisores electorales. Todas las personas. Se desplegó un gran número de ciudadanas y ciudadanos a nivel del país para hacer frente a esto. Y lo que les puedo decir es que este proceso electoral, una vez más, la ciudadanía nos acompañó junto con el INE, porque no se puede entender un proceso electoral sin las y los ciudadanos, sin la autoridad que lo organiza, pero vencimos algo, vencimos el miedo. Ese miedo que en algún momento, y les confieso, yo sí tuve miedo de no tener una aceptación de parte de la ciudadanía, pero cuando vi que se inscribieron para salir a la calle a capacitar, a supervisar, dije, otra vez, nos están dando un ejemplo muy claro las y los ciudadanos. Creo que en esta primera intervención, para no excederme, es lo que tengo que comentar. Gracias, Flavia. Muchísimas gracias, Claudia. Y nos vamos llevando, Flavia y yo esto a la limón. Prenderé mi cámara a riesgo de tener no tan buena conexión. Creo que mencionas una cosa muy importante, y es, por un lado, la capacidad de reinventarse de las autoridades electorales, de asumir la responsabilidad, fíjate qué fuerte lo que dijiste, de no generar crisis constitucionales, pero hacerse acompañar de autoridades reconocidas en el sector salud, que por supuesto no es de ninguna manera, ni tendría por qué serlo, la especialidad, no solo no de los consejeros y las consejeras electorales, sino yo creo que de ninguna persona que trabaja en todo el INE, en los OPLES, salvo que haya alguna enfermera de planta o algo por el estilo, pero la decisión de irse acompañados de personal de salud. Le vamos a dar ahora la palabra a Catiusca Valencia Segovia. Ella es peruana, abogada, asesora del jefe de la Oficina de Procesos Electorales de Perú, nuestra querida OMPE, tiene experiencia en los tres organismos que conforman el sistema electoral de Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, que es la parte jurisdiccional, como su nombre lo dice, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación de Estado Civil. Recordemos que en Perú lo que en México sería el registro federal de electores se lleva en esta oficina y también en misiones de observación electoral internacional, como especialista de la Organización de los Estados Americanos. Ella tiene estudios en derecho constitucional, cooperación internacional y en la norma internacional para procesos electorales. Catiusca, Catiusca, muchísimas gracias por aceptar. Te damos el uso de la palabra por siete minutos para que nos compartas la experiencia y los retos que ha tenido que superar la OMPE en materia de COVID y, por supuesto, todos los demás retos que están enfrentando ahora con la reciente elección de la segunda vuelta. Adelante, Catius. Muchas gracias, doctora Marván. Muchísimas gracias, Flavia, y saludos a quienes me antecedieron, Sofía, Claudia, Salvador, próximamente. Nada, encantada de estar acá en este espacio para seguir compartiendo y seguir aprendiendo de grandes a las que yo siempre sigo, también, por cierto. Bien, en el caso del sistema electoral peruano o en el proceso de elecciones que acabamos de vivir básicamente en la segunda elección, nosotros hemos enfrentado en conjunto como elección diferentes retos. Ya creo que en algún momento han compartido estos temas, ustedes saben que tenemos o hemos tenido una elección absolutamente polarizada, lo cual ha sido muy, muy, es un tema muy, muy importante para poder haber abordado algunas acciones que definitivamente van a quedar como buenas prácticas también en los futuros procesos de elección. Una elección en pandemia que, la verdad, como todo organismo electoral ha tenido que ordenarse, concentrarse, enfocarse en lo que era propiamente la elección, ya teniendo en cuenta, gracias a Dios, experiencias en diferentes organismos electorales en la región y en organismos internacionales como han sido UNIORE o la OEA que de alguna manera facilitaron información para poder tomar una guía sobre lo que podía significar acciones inmediatas para la organización de la elección en pandemia. Una elección también con cambios de autoridades en el ejecutivo, en el caso de la situación política en nuestro país y eso también daba una connotación de ciertos momentos de intensidad política que hemos tenido que saber manejar y sortear para seguir enfocados en la elección. Una elección con elecciones internas que por primera vez se dieron en nuestro sistema electoral y que por única vez fueron organizadas por la OMP. Eso fue una excepción a razón de una modificación en la legislación que el Congreso aprobaba recién el año pasado. Todas estas situaciones generaron rápidamente la planificación y la organización tomando en cuenta que la gestión del actual jefe de la OMP Piro Corbetto se incorporó en septiembre. Ya con un plan de trabajo hace un momento manifestaba Claudia me parece la palabra confianza. El plan de trabajo para abordar esta gestión esta nueva gestión era sembrando confianza porque sabíamos perfectamente cuáles eran los indicadores que teníamos que recuperar dentro del sistema electoral peruano. Son todos estos retos los que en principio poniendo la pandemia como orden de prioridad motivaron a la OMP a trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Salud para comenzar a materializar lo que iban a ser los protocolos de seguridad y prevención en salud para los diferentes actores que iban a intervenir en el proceso. Así tuvimos protocolos para electores, para nuestro propio personal en las diferentes oficinas descentralizadas a nivel nacional para los locales de votación para periodista para observadores para los trabajadores del jurado nacional de elecciones que es el órgano no solo jurisdiccional sino también que nos fiscaliza dentro del proceso electoral todas las acciones que de alguna manera puedan revertirse luego como mejoras a futuro y cada uno de estos protocolos abordó junto y de manera coordinada con el Ministerio de Salud medidas que venían directamente del Ejecutivo como políticas de seguridad y salud a nivel nacional por ejemplo si se disponía el uso de una mascarilla inmediatamente el protocolo recogía esa disposición y era incorporada por ejemplo para la segunda elección tuvimos que actualizar los protocolos porque el Ejecutivo había tomado una medida última que era el uso de doble mascarilla para circular en los diferentes ambientes o espacios locales o exteriores entonces esa medida se incorporó en el protocolo y era una exigencia para el ingreso a los locales de votación que la ciudadanía portara la doble mascarilla nosotros por ejemplo en el caso de los protocolos de salud nos funcionó también de manera extraordinaria darles y proveerles el kit como muchos organismos electorales lo hicieron para los miembros de mesa porque porque teníamos que darles también la tranquilidad de que las 12 horas que iban a estar porque nosotros ampliamos a 12 horas la elección usualmente era de 8 a 4 de la tarde ahora para esta elección tanto para la primera como para la segunda se dio de 7 de la mañana a 7 de la noche entonces teníamos que garantizar que estuvieran tranquilos en un espacio adecuado ¿no? además del kit de seguridad en salud se dispuso y va a quedar obviamente y me imagino que lo vamos a abordar un poquito más a detalle en la segunda tanda como buena práctica el incremento de los locales de votación para nosotros eso ha sido espectacular ¿por qué? porque le hemos dado la calidad de servicio a toda la ciudadanía que iba a votar a los locales de votación usualmente cuando ustedes de pronto han hecho observación internacional y han participado en elecciones anteriores advertían que en los locales de votación había mucha gente ¿no? se congloberaba muchísima gente y las colas se hacían incluso dentro del local de votación lo cual a veces no facilitaba el flujo del elector para su salida inmediata más aún cuando en las elecciones muchas muchas y muchos ciudadanos buscan ese día como punto de concentración para verse ¿no? van acompañados o van con su familia ampliamos los locales de votación y generamos aulas intercaladas dejando vacía una de ellas lo que vimos para la primera y para la segunda elección fue un flujo tranquilo adecuado inmediato no hubo los problemas de aglomeración dentro del local de votación la gente se sentía mucho más tranquila más segura más ordenada ¿no? y de alguna manera eso con el horario que dispusimos del horario escalonado facilitó también que la ciudadanía en la mayoría de los casos y eso hay que reconocerlo fuera absolutamente receptiva y cumpliera con ese horario entonces han sido medidas que se adoptaron con todos estos protocolos que garantizaron de alguna manera que la elección fuera una suerte de tranquilidad para la ciudadanía y que representó un punto de inflexión con respecto al COVID nosotros teníamos sí algunas preocupaciones sobre la posibilidad de incremento de las enfermedades que podían suscitarse por el día de la elección sin embargo con las estadísticas que se comenzaron a arrojar luego de la elección nos dimos cuenta que no había sido un punto crítico para el incremento de esta lamentable pandemia que estamos viviendo y eso de alguna manera nos animó a seguir haciendo estas prácticas para la segunda elección y pensando en aquellos ajustes que hace un momento manifestaba también Sofía tuvimos una una experiencia para la elección de los adultos mayores de las mujeres embarazadas de las personas con discapacidad o algún tipo de riesgo ¿no? porque en principio nosotros habíamos dispuesto para la primera elección que votaran en las dos primeras horas del día pensando en qué era el mejor momento para evitar la circulación de la gente para este grupo que era un grupo potencialmente vulnerable ese fue ese fue el criterio adoptado ¿no? darles un espacio en donde en las dos primeras horas había cero circulación sin embargo siendo la primera elección todavía estaba todo este miedo ¿verdad? de la enfermedad del probable contagio y tuvimos pues en algunas zonas del país del país no básicamente de Lima en donde es muy recurrente el ausentismo electoral unos seis distritos aproximadamente en donde tuvimos ausentismo de miembros de mesa y eso nos generó una dificultad para la instalación de las mesas y por ende para la rápida votación de este grupo vulnerable entonces esas han sido algunas de las medidas que la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha tenido como retos de lo que ha visto en la primera y en la segunda elección ¿no? en esta segunda elección un reto muy interesante y que lo vamos a detallar un poquito más en la parte de mejoras prácticas de pronto si no quieren que lo hablemos ahorita ha sido cómo desvirtuar rápidamente todo el tema de las fake news en las redes sociales ¿no? ante una elección muy polarizada y comprensible en todo sentido hemos tenido que tener acciones inmediatas con respecto a articular rápidamente un equipo de trabajo para poder desvirtuar de manera educativa porque eso es importante también decirlo para nosotros usualmente el ámbito de la educación OMP realiza capacitación pero no por eso deja de ser también una manera educativa de llegar información a la ciudadanía significó mucho porque hoy por hoy por esa situación la ciudadanía maneja un poquito más no digo de manera general pero un poquito más aquellos conceptos que involucraban todo lo que significa organizar un proceso electoral que es un acta que representa una contabilización que representa un procesamiento en fin hemos implementado diferentes mecanismos que van a quedar como mejores prácticas a futuro y definitivamente tengo que decirlo los fake news han sido todo un reto todo un reto para la institución y creo que dimos la talla para también darle la tranquilidad a la ciudadanía de darle la correcta información a través de los canales oficiales muchísimas gracias muchísimas gracias Katy de verdad creo que una experiencia que tenemos que compartir también es lo fuerte que han sido las fake news en todo el sistema en todo el ámbito político y por supuesto en momento de elecciones en pandemia donde se complica tanto la confianza con la que debemos ir a votar pues sí sí es muy importante el haber podido combatir la desinformación intencionada que puede darse respecto a las elecciones justamente para no alimentar el miedo de los electores ahora le daremos la palabra a Salvador Romero Vallillán a quien presento con mucho gusto y le agradezco a nombre de Flavia y mía por supuesto y del Instituto de Investigaciones Jurídicas el haber aceptado participar él es boliviano licenciado maestro y doctor en Sociología Política por el Instituto de Estudios Políticos de París ha ocupado en dos oportunidades la presidencia y la vocalía del Tribunal Supremo Electoral de 2004 a 2008 y de 2019 a 2021 así como la vicepresidencia de la Corte Departamental Electoral de la Paz fue el primer director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras dirigió el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos CAPEL e integró la misión electoral especial creada por el Acuerdo de Paz en Colombia Salvador bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado tienes el uso de la palabra por siete minutos muchas gracias María Flavia por la invitación quiero comentar sobre la experiencia boliviana el primer país en el mundo que organizó dos procesos electorales de alcance nacional en el tiempo de la pandemia pero me voy a referir en esta oportunidad exclusivamente al primero a la elección general la presidencial de dos mil veinte que fue el proceso electoral más complejo de la historia democrática de Bolivia y voy a hacerlo a partir de cuatro elementos el primer lugar es que la elección de dos mil veinte ya era la más compleja de la historia democrática boliviana aún antes de la pandemia y para ello hay tres o cuatro elementos que quiero poner o señalar el primero es que partíamos de la elección presidencial de dos mil diecinueve que fue anulada y que dio lugar a la renuncia del presidente Evo Morales y la conformación de un gobierno transitorio cuya misión principal era la de organizar esta elección al mismo tiempo partíamos de una infraestructura la mitad de la infraestructura departamental del órgano del órgano electoral que fue destruida en las jornadas de octubre y noviembre es decir en las jornadas post electorales teníamos un tiempo extremadamente corto para organizar la elección apenas ciento veinte días desde el momento en que se posesionaban las nuevas autoridades del órgano electoral es decir hubo una reconformación tanto del nivel nacional como del nivel departamental de los tribunales electorales en Bolivia y todo ello en medio de una muy dura polarización política social y regional sobre todos estos elementos va a venir y se va a añadir la pandemia que es el segundo aspecto sobre el que quiero comentar el impacto doble de la pandemia su impacto político ilegal y por otro lado su impacto sanitario cuando llega la pandemia a Bolivia y se suspende el proceso electoral en ese momento no lo sabíamos estábamos entrando en un proceso extremadamente delicado muy difícil que nos iba a tomar un semestre como país para redefinir la fecha de la elección y esta elección programada para el 3 de mayo tuvo por lo menos tres prórrogas una para finales de julio una segunda a fines a principios de septiembre y finalmente la definitiva la del 18 de octubre ni nada en este proceso fue sencillo hubo por lo menos dos leyes de la asamblea legislativa postergando la fecha una resolución del tribunal supremo electoral modificando la fecha y todo ello en un contexto de una profunda ansiedad social de fuerte antagonismo político social regional y con un proceso de asedio muy severo contra el órgano electoral esto fue finalmente se definió la fecha para el 18 de octubre pero con estas sucesivas postergaciones y modificaciones el tercer elemento que quiero compartir con ustedes rápidamente es que hubo que rediseñar completamente la jornada electoral y teníamos muy pocos antecedentes por supuesto sobre los cuales poder inspirarnos trabajamos mano en la mano con la organización panamericana de la salud y las principales medidas han terminado y haciendo varias de ellas como las clásicas en estos tiempos de pandemia aumentamos la cantidad de recintos de votación sobre todo en las ciudades extendimos nuestro horario de votación pero no tanto como lo hizo el Perú de 8 a 9 horas instalamos la distancia física entre electores en los recintos de votación segmentamos nuestra jornada de votación en dos de acuerdo al último número de votación del último número perdón de la cédula de identidad de las personas esta era una recomendación por supuesto no íbamos a impedir que nadie votara si es que acudía en un horario distinto al que estaba asignado distribuimos material de protección a los miembros de casilla como dirían en México miembros de mesa como decimos en Bolivia hicimos el sorteo de nuestros jurados de mesa únicamente entre personas de 18 hasta 50 años de edad el sorteo no se hizo con personas mayores de ese rango pedimos que todos los ciudadanos fueran en la medida de lo posible con su mascarilla sin acompañantes que lleven su propio bolígrafo de ser posible fueron algunas de las medidas que adoptamos en este rediseño de la jornada de votación por supuesto acompañado todo esto con una intensa campaña de capacitación y de información y el cuarto y último elemento que quiero señalar es que tuvimos resultados que fueron exitosos lo fueron en por lo menos en tres ámbitos el primero ante el contexto general que les he señalado al inicio la elección terminó y concluyó en paz y ese fue probablemente el principal mérito de la elección boliviana dos mil veinte con resultados que fueron aceptados por los actores políticos y avalados por la comunidad internacional y viendo el punto de partida que teníamos este fue sin lugar a dudas el principal y el mayor éxito del proceso electoral boliviano el segundo elemento es que tuvimos una participación excepcional llegó al ochenta y ocho punto cuatro por ciento bolivia tiene de por sí uno de los mayores porcentajes de participación electoral en américa latina pero ese porcentaje estuvo por encima del promedio histórico boliviano y también holgadamente por encima del promedio de américa latina y el último elemento es que finalmente se demostró también en el caso boliviano que la elección no genera ninguna incidencia negativa sobre la evolución de la pandemia tuvimos las tres semanas posteriores a la jornada de votación menos casos que en las tres semanas precedentes a la jornada de votación y esto fue posible y con esto concluyo porque tuvimos por un lado protocolos que estuvieron bien definidos bien informados y por otro lado una ciudadanía que hizo lo suyo que puso de su parte respetando estas consignas y sugerencias y recomendaciones para que entre todos pudiésemos cuidarlos muchísimas gracias María y muchísimas gracias Muchísimas gracias Salvador al contrario muy puntual como siempre y muy interesante tus apreciaciones yo quisiera llamar la atención sobre algo que tú remarcaste y que no me parece una cuestión menor de cara a la luz de la experiencia peruana de estos días y que también puede ser aplicable a otros casos como el mexicano primero llamar la atención respecto a esos procesos que consiguen hacer todas estas transformaciones donde la ciudadanía se apropia del proceso y participa activamente y donde los actores políticos reconocen los resultados llegando a lo que dijiste el principal éxito de este proceso fue que se culminó en paz y eso que debería ser lo rutinario que debería ser digamos lo que uno esperaría hay que llamar la atención de que esas o cualquiera de otras elecciones se celebren en contextos donde supongan que las elecciones procesan los conflictos procesan las diferencias y luego de la jornada electoral los actores aceptan los que ganan ganan y los que pierden pierden me pareció muy interesante llamar la atención sobre esta cuestión porque evidentemente los organismos electorales estaban en una situación crítica en contexto de desconfianza estructural hacia la política y hacia la democracia como bien nos enseña el latino el latino barómetro o las encuestas del barómetro de las Américas no son momentos de digamos de felicidad democrática pero al mismo tiempo las democracias y los organismos electorales están mostrando capacidad de resiliencia de enfrentarse a crisis y reinventarse y procesar las diferencias y avanzar sólo habría que pedirle a las políticas y los políticos y eso lo digo yo no ustedes para los que están en los organismos electorales que entendieran que así se juega la democracia voy a pasar a la segunda pregunta y vamos a hacer nuevamente una ronda y empezaríamos al revés entonces Salvador tendrías primero la palabra de la de la experiencia que ustedes han tenido de realizar elecciones en este contexto crítico desafiante como fue hacer elecciones en pandemia ¿qué reglas o qué buenas prácticas ustedes dirían esto habría que seguir haciéndolo aunque no hubiera una pandemia digamos aunque no hubiera una situación crítica esta evaluación estos aprendizajes que tuvimos como bien señalaba la consejera Claudia esto que tuvimos que repensar y que tuvimos que mejorar qué elementos ustedes destacarían así como de de bullets ¿no? de punteo para hacer una gran lista para que todos aprendiéramos comparativamente que ustedes mantendrían o profundizarían o mejorarían sobre esa línea para una etapa espero post pandémica que espero que sea pronto muchas gracias Flavia ¿cuánto sería el tiempo para esta segunda? también unos siete unos seis siete minutos ok muy bien a ver si si pienso en el en el en el caso boliviano y también con alguna reflexión sobre algunos de los otros países ojalá por supuesto que todo este elementos sanitarios no sean necesarios en los próximos procesos electorales señalaba cuando inaugurábamos la jornada electoral de la elección departamental y municipal que nos tocó casi un menos de un semestre después de la elección general que ojalá fuera la última elección con con barbijos y con todas estas medidas de restricción de sugerencias que de alguna manera le quitaron algunos de los elementos que tiene tradicionalmente la jornada electoral boliviana es decir pues de una jornada en la que la gente iba muy acompañada a votar por por su familia pedirle que vaya a votar sola a tener que limitar esta actividad comercial de 20 comidas alrededor de los de los colegios que hace también parte digamos de estas rutinas democráticas y que le dan un sabor un olor un color especial a la jornada electoral ojalá sin lugar a dudas que no tengamos en américa latina que continuar que sea ciertamente el final de de la pandemia y que no necesitemos estar con este tipo de medidas es decir que estas medidas que se han adoptado sean hayan sido exclusivamente para este ciclo y para este periodo de de pandemia ciertamente hay algunos elementos que que pueden que pueden quedar algunos que ya estaban inscritos en una dinámica de largo plazo por ejemplo más recintos de votación eso es algo favorable siempre para la ciudadanía le hace el voto más 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 cómodo creo que esto es importante pero quisiera yo detenerme sobre dos o tres otros elementos el primero es que el tema de las noticias falsas sobre el proceso electoral sobre los organismos electorales han sido la tónica no solamente en Bolivia en Bolivia fue durísimo pero también he podido observarlo en otros en otros países y este es un tema extremadamente extremadamente grave sobre el cual nos tocará una reflexión general colectiva de cómo se puede contener este tipo de noticias hay países donde tenemos hemos visto muchas digamos noticias falsas que las podríamos llamar clásicas en el sentido que han concernido a ataques entre campañas electorales entre candidatos pero hemos visto muy fuertemente desde el año pasado que en varios países los ataques de noticias falsas se dieron contra los órganos electorales contra los procesos electorales y es muy difícil combatir estas noticias falsas porque hay que combatirlas con la verdad y muchas veces esto supone explicaciones que pueden ser complejas mientras que las mentiras se presentan de una manera ultra simplificada y hace muy difícil la pedagogía explicativa sobre los elementos sobre los cuales se está atacando a los órganos y a los procesos electorales creo que este es un cambio muy importante que lo vamos a ver y sobre el cual tenemos que meditar el segundo elemento que creo que también nos queda como reflexión es la necesidad en contextos que están altamente polarizados y de fuerte desconfianza de buscar los mecanismos que nos permitan resolver algunas de estas de estas crisis en el caso boliviano fue claramente por ejemplo el redefinir la fecha de votación fue un proceso muy complejo como he podido señalar pero en otros países está con la aceptación del resultado por parte no solamente de actores políticos que algunos de ellos pueden aceptarlos de franjas importantes de la ciudadanía que no aceptan los resultados electorales y este es un tema importante es decir incluso cuando los actores políticos reconocen resultados hay franjas de la población que no están aceptando el resultado porque lo encuentran que va digamos contra su visión de lo que desean del del país creo que este es un otro tema que va a merecer mucha atención en América Latina en el transcurso de los próximos de los próximos meses quizás de los próximos de los próximos años y entonces serían digamos algunos de los elementos de preocupación que me deja no solamente el proceso boliviano sino los procesos que hemos visto en América Latina en los últimos meses Muchísimas gracias querido Salvador encuentro muchos puntos comunes con otros procesos en los que tú señalas o sea que podemos encontrar hacer un ejercicio de política comparada de problemas similares y de puntos a reflexionar para atajar para las próximas elecciones Catiusca querida Catiusca tienes la voz Gracias Claudia En el caso peruano las medidas que definitivamente consideramos que pueden quedar como buenas prácticas han sido muy interesantes irlas viendo en el marco de la pandemia coincido con Salvador con el tema de la ampliación de locales hace un momento lo decía darle este buen servicio porque así también nos vemos este buen servicio a la electora a la electora que llegue a un local de votación que pueda encontrar un flujo adecuado que entienda que si bien antes había una práctica en donde el día de la elección era un día para encontrarte con tus amigos o con tu familia es un día también en el que puedes ir, votar y retirarte inmediatamente a tu hogar estar con tu familia y esperar los resultados de una manera tranquila ha sido bastante significativo hacer entender esa nueva lógica a los electores y a las electoras para esta elección otro detalle ha sido la capacitación en plena pandemia usualmente hemos estado acostumbrados a la capacitación personalizada face to face estar presencialmente con electores con electores y con los diferentes grupos o actores electorales a los que por lo general OMPE acudía para dar mayor información como en el caso también de los miembros de mesa que capacitábamos permanentemente durante todo un mes para que puedan estar preparados el día de la elección para esta oportunidad y en pandemia se habilitó y se reforzó la capacitación virtual que es la que ha tenido mayor incidencia ya cerrando los dos últimos domingos previos a la elección con talleres presenciales también garantizando todo este tema del distanciamiento físico para darles la tranquilidad a los electores y a las electoras y esto de la capacitación virtual nos ha ayudado a nosotros incluso para hacer seguimiento de cómo el elector o la electora sigue la metodología o los manuales ¿verdad? incluso hasta los videos veíamos qué tanto tiempo de atención podía tener un video de unos 15 o 20 minutos en una persona para ir viendo a futuro cómo ir modificando también los mensajes en el proceso de capacitación lo cual es absolutamente interesante y me imagino que en algún momento pedirmos algún espacio con los diferentes organismos electorales para ver cómo se va también modificando esta lógica del mensaje en la capacitación de los miembros de mesa o de los diferentes actores electorales herramientas como el chatbot también a nosotros nos sirvieron y nos fueron de mucha utilidad para los miembros de mesa porque si bien tenemos nosotros por ejemplo coordinadores de mesa un coordinador de mesa por cada tres mesas de sufragio para poder estar al tanto de las necesidades de los miembros de mesa del día de la elección el chatbot les permite de alguna manera también acceder a consulta inmediata sobre alguna duda y eso si bien lo logramos ya un poquito avanzando el proceso con pocos días antes del día de la elección sabemos que va a ser una herramienta que va a ser absolutamente funcional en los futuros procesos el voto escalonado el horario también funciona y para la segunda elección hicimos la modificación para este grupo vulnerable que hace un momento mencionaba que se dieron en las dos primeras horas del día lo tuvimos que pasar para dos horas en la tarde garantizando que la mesa estuviera instalada ya para este grupo vulnerable porque siempre le reconocemos a los adultos mayores que son los primeros en acudir a la mesa o sea tienen tanta responsabilidad psíquica de verdad de esta generación que es tan lindo pero tratamos de cuidarlos y hacerles entender también que va cambiando un poco la lógica de la elección el tema del pago del estipendio del incentivo a los miembros de mesa para la pandemia fue muy interesante y estamos convencidos de que debe continuar aunque no estemos en pandemia porque son horarios en donde nuestro país por cierto que tiene una alta tasa de informalidad a veces los domingos son días de trabajo y si saliste sorteado en nuestro sistema es una obligación que acudas a cumplir tu rol de miembro de mesa siendo pasivo incluso a una multa administrativa entonces funciona muy bien el tema del incentivo y como hemos de alguna manera también sincerado la información dentro de la banca con este incentivo porque muchos ciudadanos y ciudadanas han facilitado sus cuentas bancarias eligiendo incluso el sistema de pago lo cual también transparenta este tema del movimiento de los recursos dentro de lo que le asignan a un organismo electoral desde el Ministerio de Economía y Finanzas la presentación de los resultados cada 30 minutos en la web oficial de la OMP y en las redes sociales en el Twitter ir comentando cada 30 minutos cómo se iba dando el procesamiento de las actas electorales y facilitando incluso dentro de este espacio aquellas actas que fueran observadas y luego pasaran a la instancia jurisdiccional para ser resueltas ¿no? en donde la resolución también es alojada en nuestra plataforma para que el partido político la misma ciudadanía entienda cuál es la lógica de algún cambio o movimiento en los resultados yo hace un momento decía que ha sido interesante esta parte de las redes en el tema educativo para nosotros porque a pesar de que por ejemplo los fake news han sido todo un reto y nos han impulsado y empujado a dar información Salvador decía en las redes hay que ser bastante explícito ¿no? detalle no dar demasiada información pero hemos entendido cuál es la lógica de explicación para ir desvirtuando cada información que podía darse por diferentes canales y eso nos ayudó a que entendieran que era un acta procesada un acta contabilizada que es una observación ¿por qué se da una observación? nunca pensamos que las redes podían ser tan 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 potentes en este espacio ahora lo sabemos sabemos que en adelante son una herramienta a la que hay que acudir porque ya cambió la lógica de la ciudadanía sobre todo de la ciudadanía más joven que es la que se alimenta de estos espacios para tener información inmediata en ese sentido nosotros tenemos ya pensado mantener estos equipos de respuesta rápida sobre información falsa porque ya es inminente que las redes sociales van a formar parte de nuestras vidas de aquí en adelante y sobre todo vemos que lamentablemente dentro del sistema de las elecciones por ser también un contexto político va a persistir entonces hay que estar preparados para lo que se venga más adelante en los futuros procesos de elección y en esta y en esta lógica de nuevas experiencias es que nosotros ya hemos presentado algunas iniciativas para que puedan ser ya modificación legislativa en el caso para nosotros los locales de votación es absolutamente importante en el Perú no es una obligación de los privados ni de los públicos darnos los locales de votación es un proceso de negociación con los públicos básicamente y ahí hemos tenido y conoces Flavia Piero en un proceso de apostolado convenciendo a diferentes espacios de que nos dieran los locales de votación y pasar de 5.000 locales de votación que usualmente se utilizaban en los diferentes procesos de elección a casi 11.000 y pico ha sido una tarea bastante significativa y que como decía al principio esperamos no retroceder en ello para seguir dando los mejores servicios que se pueda a la ciudadanía Muchísimas gracias Katy parece ser que vamos a tener que generar probablemente otro seminario hablando de la otra pandemia una que seguramente llegó para quedarse que es la de la de las noticias falsas pero la verdad es que si si vemos como este proceso electoral la la apropiación vamos a llamarle así de las propias redes sociales para poder combatir la la infodemia y las noticias falsas pueden ser una gran ventaja para las autoridades electorales les recuerdo a todos aquellos y aquellas que nos siguen en facebook que estamos recibiendo preguntas del público para que tan pronto como acabe esta segunda ronda de preguntas podamos contestar algunas de ellas o todas ellas Claudia te damos ahora el uso de la palabra para esta segunda ronda en la que nos compartas la experiencia que tuvimos en México tanto en la cuestión federal como en algunas elecciones o en las elecciones locales muchas gracias Claudia gracias María pues soy muy coincidente porque tanto Katy como Salvador creo que han puesto sobre la mesa las principales buenas prácticas que aprendimos que pusimos en práctica y que resultaron favorables primero uso de tecnologías de informáticas de la comunicación es que yo creo que hoy derribamos y la pandemia nos ayudó a derribar una gran desconfianza que teníamos a comunicarnos así como hoy lo estamos haciendo y lo que aprendimos y nos quedó claro es que podemos funcionar si es siempre es muy muy bonito el momento personal la interacción personal pero podemos funcionar de manera directiva ejecutiva a través de este tipo de reuniones que nos ayuda pues también a reducir costos en reuniones nacionales por ejemplo cuando nos coordinamos entre todas las autoridades con órganos nacionales o locales reducimos costos tiempos optimizamos mucho para poder llevarlo acá y sin duda el tema de la desinformación la poderdad y cómo atenderla con información momento a momento desde el INE les comparto que llevamos ya este es el tercer proceso electoral el federal anterior los locales intermedios que hemos tenido en que operamos lo que nosotros le llamamos el grupo interdisciplinario a nivel institucional que se llama CERTEZA hoy se ha denominado CERTEZA 2021 y aquí es un grupo donde hay representantes de todas las áreas técnicas que están atendiendo de manera inmediata las noticias falsas las preguntas también porque hay muchas preguntas no solo hay noticias falsas sino preguntas que nos permite tener esta comunicación ágil y oportuna para colocar la información verdadera en caso de noticias falsas y de manera muy frontal decir esto está falso porque hay videos hay miles de informaciones que se distribuyen en las redes y nosotros tenemos que tener esa capacidad entonces la comunicación tiene que ir con pedagogía y aquí conecto también lo que dice Salvador pero yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender hoy por hoy es que la pedagogía de los procesos electorales no solo la debemos realizar en el paso a paso de la elección sino que tenemos que ser siempre y debe de ser permanente debemos de tener una comunicación muy clara muy cierta incluso desde las escuelas de qué es el proceso cómo están las etapas e ir involucrando a la ciudadanía en esos momentos para familiarizarse por ejemplo todas las tecnologías que utilizamos igual que fue en Perú en otras partes del mundo nosotros utilizamos capacitación virtual ahora para observadores electorales para el funcionariado de mesa directiva de casilla para las reuniones de coordinación con nuestros órganos desconcentrados pero también con los soples esto también tenemos que manejarlo en una comunicación pedagógica permanente con escuelas y yo diría que desde primaria que se empiecen a familiarizar que la fiesta cívica que representa el día de la elección es una fiesta en la que debemos tener ese dinamismo y ese manejo de los conceptos que es un presidente o presidenta de casilla que hace porque es la máxima autoridad en el modelo mexicano miren lo que yo he advertido ahora pues es que en México sí tenemos un diseño legal que nos permite tener mucha cercanía en los centros de votación las casillas se dividen a nivel de sección entonces nosotros instalamos más de 162 mil casillas en el territorio nacional y eso nos permite ser muy cercanos pero también lo que necesitamos es tener este proceso de comunicación continuo para familiarizar a las y los ciudadanos a las niñas a las jóvenes y los jóvenes con el proceso electoral porque es parte de la recreación democrática creo que esa es una de las prácticas que hoy con las tecnologías podemos utilizar muy bien para involucrar a las personas y luego me parece que el voto electrónico es un tema yo sé que es muy político pero es un tema que tenemos que tener presente hoy por ejemplo en el reciente proceso electoral nosotros lo tuvimos y lo tuvimos para nuestros nacionales que residen en el extranjero y tuvimos todas las certezas las garantías que nos exige la constitución y existen las fortalezas también para que pueda resguardarse los sistemas y hacia allá tenemos que ir lo hicimos en la parte financiera en algún momento tenemos que ir en los modelos electorales porque cualquier caso fortuito fuerza mayor situación extraordinaria ya vimos que lo que nos permite seguir operando es el uso de las tecnologías informáticas entonces tenemos de verdad que yo estoy convencida que plantear y replantear y trabajar y convencer para el uso del voto electrónico en su momento para que nos permita operar y verdaderamente seguir por esta senda de salvaguardas que permitan operar y recrear la democracia operar los sistemas electorales pero que impidan precisamente estas salvaguardas que se generen vacíos de poder o que se generen por una situación extraordinaria entonces en resumen lo que yo creo que nosotros debemos de seguir trabajando es con la comunicación asertiva con la ciudadanía más allá del proceso electoral tenemos que seguir señalando esta desinformación que no es gratuita que siempre son grupos de interés que vienen atrás pero que tenemos que seguir colocando la información de manera ciudadana de manera ágil clara la pedagogía del proceso electoral y de los modelos electorales siempre y de manera continua con el uso de las tecnologías no creo que nosotros podamos dar un paso atrás y tuvimos una experiencia hoy por primera vez con un voto de las personas que están privadas de su libertad es un proyecto piloto que nos fue pues muy viable para poder ver cómo vamos a atender a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad con una flexibilidad en el modelo de sistema electoral porque aquí no podíamos hacerlo más que con una modalidad de voto anticipado por las reglas que existen de seguridad en los centros de reclusión entonces teníamos que operarlo y eso si ustedes lo ven no está en la ley pero teníamos la exigencia en una sentencia y lo construimos a través de las buenas prácticas y de las prácticas internacionales que están aplicándose momento a momento tenemos que comunicar nuestros sistemas a nivel internacional rescatar lo mejor de cada uno de ellos y el uso de la tecnología sin duda va a ser un insumo fundamental para seguir avanzando gracias María muchísimas gracias Claudia le damos ahora la palabra a Sofía que como como lo dijimos al principio tiene una visión más global de lo que ha ido pasando para en diferentes países por la misma naturaleza de su trabajo y de su experiencia Sofía tienes tú ahora otra vez el uso de la palabra muchísimas gracias yo creo que si bien es cierto los organismos electorales y los diferentes actores políticos han demostrado que se ha aprendido con rapidez y que se han implementado proyectos de manera rápida que han permitido realizar más de 20 elecciones en América Latina desde que se declaró la pandemia y es cierto sin una mayor incidencia en la crisis sanitaria a pesar que algunos países aducen que sí yo creo que no porque por ejemplo en República Dominicana dicen que sí que hubo disminución en la participación y aumento en los índices de contagio pero también eso coincidió con el tema de que terminó el estado de emergencia entonces ese aumento no necesariamente y en otros países como en Honduras tuvo que ver realmente con el proceso electoral sino con el momento en que se realizó el proceso electoral y cómo coincidió con un pico de pandemia como fue en Honduras o cómo coincidió con la terminación en ese momento del estado de emergencia pero creo que si bien es cierto ha habido buenas prácticas todavía se está aprendiendo y nos falta muchísimo por aprender y así como vaya variando la pandemia que no sabemos qué va a pasar así los organismos electorales y los diferentes actores políticos tienen que ir variando su forma de actuar ¿verdad? y los protocolos sanitarios y ya lo dijo Katiuska además tienen que ir variando y es un es un tema que está en constante evolución es cierto y coincido con Katiuska con Claudia y con Salvador que las las mejores prácticas tienen que ver con temas de herramientas tecnológicas que no van a permitir que se van a utilizar en el manejo normal de día a día de los organismos electorales sino también en temas de educación de capacitación y eso llegó para quedarse porque bueno la valoración es que ha sido muy positivo y que es mucho más fácil llegar a algunas poblaciones sobre todo en esta América Latina ¿verdad? que es tan disímil geográficamente pero también se ha comprobado que muchas de estas prácticas se han tenido que ver complementadas por capacitaciones y actividades presenciales y eso ha sido así también también creo que coincido con ellos que va la valoración de los centros de votación que a veces es caótica también es un tema que llegó para quedarse y es todo ese replanteamiento del lugar donde se deben instalar los centros de votación y también por supuesto la sanitización y la preocupación por la salud de las personas que están ahí horas 12 horas en un centro de votación también es una una preocupación que debe mantenerse por parte de los organismos electorales y de aquellos que organizan los procesos electorales también es importante ese fortalecimiento de educación y capacitación de los votantes pero yo quisiera cerrar con una nota no tan optimista que a mí me ha preocupado a lo largo de todos estos meses y es el voto de las personas enfermas de COVID en algunos países este se ha tomado la decisión que estas personas simplemente no votan y esto es por disposiciones de ministerio de salud poder ejecutivo que les dan una orden una orden de salud que no pueden salir de sus casas etcétera el caso el caso donde se discutió más este tema fue en Chile en Chile en Chile se habló de este de leyes de reformas electorales de hacer voto adelantado de voto en casa etcétera que todo eso no es tan fácil de realizar al final y al cabo no pudieron votar hubo países donde yo simplemente tienen que tomar las medidas y tienen todo el derecho a votar en Argentina en este momento se está hablando de un voto preferente que las personas enfermas de COVID llegan al centro de votación dicen que vienen enfermas de COVID y se les se les este se hace un aula o un lugar cerca de de la entrada al centro de votación y ahí van a poder votar y realmente el caso que más me me impactó además del chileno fue ahora en Paraguay hace 15 días que era una elección con responsabilidad de los partidos políticos responsabilidad del órgano electoral y un montón de vacíos ahí en el medio que decían no es que si viene enfermo le tomamos la temperatura simplemente tiene que devolver entonces yo quiero cerrar con lo que debía haber iniciado y era ese balance que deben hacer todas las autoridades las autoridades no sólo a nivel nacional sino a nivel nacional sobre la garantía del derecho de los derechos políticos ¿verdad? con el cumplimiento del derecho a la salud y a mí el tema de la garantía del voto de las personas enfermas de COVID es un tema que me inquieta muchísimo porque yo creo que no se han tomado no se han tomado medidas las medidas necesarias para garantizar el derecho político del voto de cualquier o cualquiera ciudadana muchísimas gracias querida Sofía muy interesante sobre todo este punto pero sobre todo este punto de las personas enfermas me acuerdo que en el País Vasco incluso no se les permitió se les canceló los derechos de participación y esto nuevamente pone en discusión en un tema que los cuatro han trabajado y han pensado mucho respecto a las formas de votación cómo los organismos electorales van a tener que ir repensando diferentes mecanismos de votación y no sólo el día de ir y ejercer tu derecho a voto México ha discutido esto con el tema de las personas migrantes y ya ha avanzado en términos de la digitalización de esa participación pero creo que todavía hay una discusión mayor y siempre terminamos en esta discusión de voto electrónico o no voto electrónico voto con papeleta o no voto con papeleta y estamos divididos frente a ese tema no hay consenso pero creo que la pandemia nuevamente lo puso sobre la mesa cómo reducir costos cómo garantizar el derecho a participación de todas y todos independientemente de dónde estés el día de la elección y creo que ahí habrá que María pensar otro seminario para discutir sobre este tema comenzamos la ronda de las preguntas ahora van a tener menos tiempo para responder porque ya estamos en los minutos finales y entonces han llegado varias preguntas sumamente interesantes voy a seleccionar tres así un poco arbitrariamente sobre todo aquellas que son más comparativas ¿sí? entonces Rafael Capilla pregunta ¿qué mecanismos de alfabetización digital se están preparando para que la ciudadanía contribuya con mayor rigor al debate de las noticias falsas? y en el caso de que no ¿qué tecnologías o proyectos se podrían desarrollar en un futuro para contener esta problemática? y tiene que ver con algo que Salvador y Katiuska pusieron sobre la mesa de manera muy insistente el tema de la desinformación en medio del proceso electoral una segunda pregunta también más de tipo comparativa pero un poquito más amplia tiene que ver con el uso de las tecnologías o las innovaciones tecnológicas pero más orientados a visibilizar la contabilización de los resultados electorales entonces ¿qué experiencias o qué buenas prácticas o cómo evaluarían ustedes estas elecciones de las que estamos hablando son las últimas en sus países y en caso de Sofi comparativamente si existen mejoras en los procesos de visibilización del momento de escrutinios de las mesas y de contabilización de los resultados electorales el equipo del observatorio de reformas que hace los monitoreos de elecciones cada vez que hubo una elección ha estado participando activamente nos llamaba mucho la atención porque por ejemplo en el caso chileno vimos el conteo de los votos en tiempo real estaban las cámaras de televisión chilenas sobre todo una hora antes en Magallanes cuando cerraron una hora antes en esta zona de Chile en las elecciones y nosotros estábamos todos mirando ese día que estábamos desde la mañana temprano monitoreando viendo cómo se contaba entonces íbamos todos participando claro era una mesa que estaba en la televisión nacional pero bueno si conocen nuevas prácticas o si ustedes consideran que se ha mejorado la visibilización de los escrutinios de la mesa y la contabilización de los resultados y si identifican innovaciones tecnológicas en ese sentido en eso iría este segundo conjunto de preguntas que nos han llegado y hay un tercer tipo de de preguntas que está vinculada a la participación política y entonces aquí específicamente en el caso boliviano y en el caso mexicano cómo y bueno y Sofi si tú ves esto en otros países cómo cómo verían cuáles son las causas que explicarían el incremento de la participación política en estos países es decir por qué Salvador dice participaron mucho más en Bolivia de lo que habían hecho y en el caso mexicano bueno fue claro que para una elección intermedia fue mucho mayor la participación de lo que estábamos acostumbrados entonces en esta última ronda de preguntas que tienen tres minutitos más o menos para contestar todas estas preguntas que nos han llegado que son súper interesantes no hay un orden establecido quién comienza quién gustaría comenzar Sofi yo nada más a nivel general es importante este saber que tanto los escrutinios como la transmisión y divulgación de resultados muchas veces depende de la legislación de cada país verdad si bien es cierto en Chile lo hemos vivido que ahí mismo cuando se está haciendo el escrutinio pueden estar los medios de comunicación transmitiendo en vivo en otros países ni siquiera se puede entrar al escrutinio nosotros en varias oportunidades en Argentina no hemos podido estar en el escrutinio pero eso uno lo que tiene que hacer es respetar la legislación de cada país hay otros países donde la encuesta boca diurna sale en el momento en que se cierran las mesas de votación y en otros momentos en otros países no puede difundirse ninguna encuesta hasta que salga el organismo electoral a dar los resultados entonces es importante esto no se puede generalizar verdad y eso depende de la legislación de la legislación de cada país si bien es cierto ha habido algunos casos como en en Ecuador donde se dan diferentes tipos de formas para para difundir los resultados como por ejemplo ya hay un app del teléfono donde uno puede estar viendo en vivo como los resultados se van actualizando hay otros países que no tienen que no tienen esas herramientas verdad entonces si es importante conocer muy bien que dice la legislación de cada país para saber hasta donde esos resultados se pueden divulgar y en que momento Muchísimas gracias Sofi ¿Quién quiere? Claudia Sí Muchas gracias Flavia a ver yo quiero decir respecto de los resultados electorales y las innovaciones tecnológicas a mí me parece muy viable el modelo que tenemos en México porque tenemos tres grandes vías de comunicación de resultados uno bueno este es el el PREP nuestro programa de resultados preliminares que ahí nuestros nuestros CAES van tomando fotografías desde las casillas para ir subiendo la información de las actas al al sistema o también cuando no hay buena recepción pues por vía telefónica se van cantando los resultados y eso va administrando el el programa de resultados preliminares y se va dando cuenta es público a través de varios difusores para que no se vaya a congestionar y se vaya a quedar trabado y lo que puede hacer la ciudadanía es dar seguimiento momento a momento de los resultados dura veinticuatro horas abierto y esa representación de lo que pasó el día de la jornada electoral que son las actas va alimentándose al PREP pero también tenemos los conteos rápidos y esto es muy importante porque hemos llamado a la ciudadanía en México hay una característica las personas políticas o los partidos políticos no son tan responsables porque salen a declararse ganadores en cualquier momento cuando cierran las casillas incluso entonces lo que hacemos es tener estos elementos estadísticos matemáticos que son los conteos rápidos que el presidente del INE es el que sale o de la institución local es el que sale a decir cuáles son las tendencias de resultados entonces están las tendencias de resultados está el programa de resultados preliminares que están corriendo y al final como generalmente hasta el miércoles siguiente empiezan los computos distritales muchos de los consejos a través de las redes hacen públicas también sus sesiones algunos no porque la conectividad no es tan buena pero muchos sí lo hacen y también es ese otro gran momento que se tienen en este proceso electoral es una cuestión de resultados de verdad técnicamente muy pulca porque los parámetros de participación de los votos de las de las varias fuerzas políticas tuvieron una correspondencia casi casi exacta o sea de verdad que es muy bueno el tener todos estos mecanismos de difusión y luego qué es lo que causó mayor participación política en México en las elecciones intermedias más del 52% que no se había alcanzado desde hacía muchas elecciones intermedias yo creo que paradójicamente lo fue la polarización que tuvimos una sociedad muy polarizada y este que mucha gente se apropió en esa polarización definió salir a votar y este venció los miedos de la pandemia y decidió salir a votar pero creo que eso fue un insumo relevante en este proceso electoral y la mayor información que se tuvo en este aspecto respecto de la alfabetización digital yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo y avanzando en la medida que la comunicación y las formas en las redes sociales avanzan hoy los esquemas que nos funcionaron o nos han estado funcionando para facebook twitter se ven replanteados también en las nuevas formas en instagram en todas estas redes sociales en las que tenemos que abarcar y en esa medida tenemos que imporcionar también y aquí yo creo que si tenemos que auxiliarnos mucho y tenemos que desarrollar proyectos con jóvenes hombres mujeres que nos ayuden también a este proceso de información en la modalidad nosotros no podemos caer en desuso de la desinformación porque tenemos que estar actualizados día a día y eso es algo que valoramos de manera constante y periódica para la comunicación en este tipo de redes que ahora son la forma como mayormente nos comunicamos para atender la desinformación que al final pues no es gratuita siempre también trae ahora son muchas modalidades y que las instituciones siempre trabajamos de forma orgánica pero que tenemos que trabajarlo de manera muy rápida para poder llegar a posicionar la información y seguiré insistiendo la información y la comunicación no solo es durante el proceso electoral debe de ser una actividad que se perfeccione y sea continua y que entremos de verdad desde los niveles de educación media superior o básica para poder familiarizar a las personas y que no caigamos tanto en esta desinformación gracias muchísimas gracias querida Klau Katiu ahí estás Katiu tienes la voz no se escucha el micrófono ahora sí ahora sí decía hace un momento sobre los mecanismos de alfabetización digital que eventualmente ahora tenemos que pensar y repensar a propósito de estos fake news y no solo de eso sino que ya estamos en la era digital hace un momento Claudia decía hay que como que ya ir eliminando esas resistencias que eventualmente antes teníamos por la necesidad de estar presencialmente en todo y para todo sí hay acciones que definitivamente nosotros hemos hecho luego de una evaluación rápida entre la primera y segunda lección qué es lo que amerita atender presencialmente para ir mejorando y haciendo los ajustes ahora hablamos de una nueva forma de comunicación una nueva forma de creación una nueva forma de comprensión no solo de todo este grupo de personas que ya son nativos digitales sino también de las personas adultas que están en este proceso de entendimiento sobre este nuevo espacio nosotros contamos como muchos organismos electorales de la región con una plataforma que se llama Unpeduca que es donde alojamos prácticamente todo lo que es este espacio de capacitación para procesos de elección y que Claudia y creo que Salvador también reconocen que va a ser ya de carácter permanente hacer estos procesos de inducción con la ciudadanía sobre lo que significa una elección o sobre lo que involucra ir a elegir sobre lo que involucra el rol de un miembro de mesa en algún momento creo que Bolivia incluso tenía capacitaciones anticipadas para lograr credenciales para las personas que de pronto en un momento dado sean miembros de juntas receptoras nosotros también hemos evaluado alguna posibilidad de tener espacios de capacitación para que la ciudadanía que luego es elegida en un sorteo porque los miembros de mesa en el Perú son elegidos por un sorteo ya tengan una preparación previa al momento de tener este rol en cumplimiento de este rol lo cual ahora nos ha llevado a pensar diferentes formas también de capacitación ¿no? y es interesante ver que todos estos procesos de información muy concentrada a través del Twitter a través del Facebook nos lleva a ver también la necesidad de hacer información educativa lo decía hace un momento y es ahí en donde vamos a comenzar a repensar las nuevas formas de comunicación con todos estos diferentes espacios con los partidos políticos nosotros hemos tenido talleres con personeros de los dos diferentes partidos políticos en esta segunda elección de manera permanente personeros de mesa personeros de centro de cómputo hemos invitado a los personeros del centro de cómputo a los espacios preparados para entender cómo era toda esta lógica del procesamiento del acta y no se generara ninguna duda eso lo hicimos tratamos de dar toda la información y transparentar toda la información en esos aspectos y lo alojamos también en la web oficial de la OMP lo compartimos a través de las redes sociales para que ellos también pudieran hacer réplica de manera interna de sus organizaciones políticas en el tema de visibilizar la contabilización de los resultados electorales si bien el sistema de alguna manera te garantiza la presencia de los partidos políticos en la mesa porque esto va así tienes a los tres miembros de mesa titulares o suplentes de una elección que son elegidos por sorteo y bajo ciertos criterios de elección por lo general tienen algún tipo de instrucción superior algún nivel de instrucción que sean en esta pandemia se tuvo que elegir el criterio de personas un poco más jóvenes entendiendo el tema de los grupos vulnerables tuvimos que insistir un poco más en la capacitación virtual por eso es que insistíamos en los grupos más jóvenes también en la presencia de los personeros de los partidos políticos está la fiscalización del jurado nacional de elecciones del organismo jurisdiccional en los locales de votación está la presencia de la defensoría del pueblo en los locales de votación está la presencia del ministerio público en los locales de votación o sea tenemos toda una serie de actores electorales que de alguna manera en diferentes procesos de elección te garantizan la seguridad de que el trabajo de la mesa es el resultado expreso de la voluntad popular de cada uno de los electores que se ha acercado ese día del sufragio en esta elección para la segunda elección sobre todo por el tema hace un momento al principio decía un tema poco polarizado tuvimos a bien invitar de alguna manera de manera coordinada porque se presentaron las solicitudes de un medio un par de medios de comunicación que pudieran transmitir la contabilización sin embargo esto solo fue por una sola experiencia porque también se sabe que la transmisión imagínense una transmisión por cada mesa de sufragio a nivel nacional tendríamos que hacerlo de manera igualitaria para todos no podríamos hacer ninguna diferencia y no es lo mismo la transmisión en una mesa de sufragio en zona de selva que una mesa de sufragio en una zona urbana en la costa entonces solo fue una experiencia que se dio para esta segunda elección la visibilización ahora pasando al plano de los resultados en el ámbito de las plataformas oficiales de los organismos electorales en el caso de la OMP se da de la siguiente manera el acta electoral luego del escrutinio sale inmediatamente al centro de cómputo nosotros tuvimos alrededor de 104 centros de cómputo a nivel nacional incrementamos el número de centro de cómputo para tener la posibilidad de contar con los resultados de alguna manera más rápido en estos centros de cómputo el acta se procesa se digitaliza se sube a la plataforma puede ser vista por los partidos políticos y por la ciudadanía y en el caso de que existiera alguna observación que esto lo define el jurado nacional de elecciones el organismo jurisdiccional iba inmediatamente a los organismos jurisdiccionales descentralizados para su resolución inmediata e incluso yo señalaba en un momento que esa resolución del organismo descentralizado jurisdiccional es cargada a la plataforma para que la ciudadanía y el partido político entienda por qué de pronto se anuló por qué de pronto se cambió o por qué de pronto se definió de otra manera la situación y es así que nosotros no solamente para este proceso sino en procesos anteriores es que se ha garantizado la transparencia de los resultados en nuestro caso solo para cerrar si hubo una participación del 70% para la primera elección sobre todo porque era muy recurrente el miedo por el tema de la pandemia en el país nos estábamos encontrando en un país que recién se estaba organizando todavía no definía el tema de las vacunas las vacunas no fueron en ningún momento un criterio para los organismos electorales en la elección sin embargo en el ruido político se quería considerar como una exigencia y eso iba a ser muy muy complicado para la segunda elección luego del entendimiento de que los protocolos como decía Sofía funcionan y funcionaron ya aumentó un poco el porcentaje y tuvimos alrededor de 74% de presencia de electores y con esto un poco ya nosotros vimos que es seguir trabajando para garantizar la confianza de la ciudadanía y que pueda sentirse segura en una elección gracias muchísimas gracias por supuesto Katy le damos ahora el uso de la palabra a Salvador y ya con esto cerramos porque ya estamos sobre el tiempo Salvador adelante muchas gracias María quisiera detenerme sobre dos de los de los temas que se han dicho además por razones de tiempo la primera creo que una de las buenas las buenas experiencias creo en el caso boliviano es la posibilidad de tener el escrutinio en mesa abierto a cualquier ciudadano es decir no son solamente los miembros de mesa no son solamente los delegados de partidos políticos sino que cualquier ciudadano puede acudir a cualquier mesa a observar cómo se va desarrollando adelante el conteo de votos en la mesa y de hecho la ciudadanía utiliza mucho ese ese mecanismo es muy común ver a muchos vecinos viendo el resultado de los recintos en los que han en los que han votado en los que han participado y me detengo sobre el otro tema sobre el nivel de participación ahí creo que ciertamente estos niveles de participación se explican por la convergencia de varios factores pueden haber elementos legales sobre el carácter obligatorio o no del voto ese puede ser un elemento sin lugar a dudas el segundo elemento es que también hay culturas políticas que son participativas y hay culturas políticas que lo son mucho menos y por lo tanto esto puede tener un impacto importante para ver las diferencias entre entre países o incluso dentro de un país un país es extremadamente complejo para ver las diferencias entre distintas regiones y por último hay elementos de coyuntura política que son importantes y el de la polarización política ciertamente es un elemento que cuando está presente sabemos que tiene muchas veces elementos que pueden ser bastante negativos la polarización para la democracia pero normalmente para la participación electoral suele jugar como un estímulo es decir allá donde tenemos elecciones muy confrontadas donde se siente que se está definiendo el futuro el destino del país y no solamente un cambio de gobierno un cambio de autoridades los niveles de participación por supuesto pueden ser muy altos pero creo que también hay que considerar el tema de la pandemia y no hay que olvidar que dos de las de los niveles más bajos para cada uno de sus países por supuesto de participación electoral los hemos tenido en tiempos de la pandemia tanto Perú como la República Dominicana han tenido en estas elecciones su nivel más bajo de participación y pueden haber varios elementos pero no se puede pasar por alto el tema de la pandemia en algunos países sí ha afectado los niveles de participación en otros no y creo que aquí también y con esta reflexión cierro y concluyo creo que es también importante el momento en el cual se da la elección en el ciclo de la pandemia si estamos en una fase ascendente hay elementos disuasivos si estamos en una fase descendente por supuesto hay más posibilidad de tener elementos de estímulo para la participación y aquí yo me quedo en los tres minutos asignados mil gracias María nuevamente Flavia por la invitación un gusto haber compartido con ustedes y con todas las colegas de la mesa muchísimas gracias a nombre mío y de Flavia les damos por supuesto las gracias no solo a ustedes que han ahora participado y nos han enriquecido con lo que fue sucediendo en cada uno de los países o en la región también quiero queremos agradecer al equipo de observatorio de reformas electorales de América Latina que nos han estado apoyando con la difusión en redes y con fotografías etcétera al equipo de apoyo de transmisión del instituto de investigaciones jurídicas desde luego también a nuestro querido Uriel y no quiero dejar de mencionar que el 23 de agosto tenemos ya la cuarta mesa de este ciclo de conferencias que justamente tratará sobre las redes sociales y los retos que nos están presentando a la democracia a las autoridades electorales a los partidos políticos no me queda de verdad más que darles las gracias muchísimas gracias Sofía muchísimas gracias Katy muchísimas gracias Salvador y al final dejamos a Claudia por ser de casa pero también muchísimas gracias Flavia buenas tardes y no sé si quieras decir algo más con esto cerramos la mesa del día de hoy muchas gracias muchísimas gracias 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 buen día hasta luego hasta luego